¡Bien! Vamos a darle nueva jornada, jornada 6. Vamos a continuar la liga en el fútbol móvil. Joder, ojalá podamos completarlo. Vamos a tratar de hacer lo mejor estas 5 fases, estas 5 jornadas. Estamos en la liga española. Ahora parece que vamos a jugar de día. Estamos jugando de día, no hay problema. Me va un poquito a regular. Lo puse directamente al partido, así que vamos a usar la equipación blanca, por así decirlo. Así que nada, vamos a darle. ¿Contra quién estamos jugando? Contra el Almería, ojalá lo hagamos muy bien esta vez. Vamos a darle aquí, Roberto Carlos. Roberto Carlos mete una infracción, una pequeña falta. Amigo, me la meten, me la meten, me la meten. No me la meten. Me la quieren meter, me la quieren meter. Bien, bien. Casi me la meten. Vamos a liberar. Se la pasamos al gran... Bueno, no, no se la pasamos a nadie porque somos medio tontos. A ver, gordito, ¿qué pasa? Media rara esa parte, ¿no? Por favor, Lampard, Lampard, quítalo, amigo. Nos está comiendo el Almería, nos está comiendo y eso no me gusta. Ah, por si acaso estamos jugando en dificultad estrella, por si acaso. No está ni en crack ni en leyenda. Así que, bueno. Además está bien, en estrella es como dificultad medio, ¿no? En normal, digamos. Ok, ven aquí. Vamos a darle. Se la damos a... No, y Maradona. Maradona es un poquito... A ver, Maradona se la pasa a Beckenbauer. Beckenbauer, Roberto Cardos. Rivaldo, Romario, Maradona. Se la pasa a Rivaldo. Digo, Romario. Bien, gol. Gran gol, gran gol. Gran, gran, gran gol. No, no hace bail. Pero hubiera estado bien, ¿eh? Romario. Romario con un kilo de merca en su auto. Se está cogiendo a la Almería en vivo y en directo con Maradona y Mbappé y Lampard. Y Rivaldo. Rivaldo, no me olviden, por favor, que tengo que marcar. Bueno, no marcar. Tengo que celebrar con mis amiguitos. Viene ahí Romario. Es que Romario es muy bueno, amigo. Lo malo es que es una tortuga. Pero, tortuga, tortuga, amigo. Romario a veces falla en la velocidad de una gran, mucho, mucho. Y en la resistencia. Pero casi todos fallan en resistencia. Porque como son leyendas. Solo que en la potencia, en el tiro, las skills. Todas las leyendas son muy buenas en eso. Claro que hay mejores y mejores, ¿no? Joder, Mbappé. Mbappé también va a ser en algún momento leyenda del fútbol. Igual que Haaland. Así que igual cuento. Como en su momento, yo siempre lo dije. Messi, Cristiano, van a ser leyendas. En realidad, no solo son leyendas. Son mega leyendas, amigo. Tanto Cristiano. Incluso Neymar. Yo te pongo incluso a Neymar como leyenda. Tal vez no tan grande. Una leyenda muy grande. Pero más grande que varios jugadores. Más grande que Zico, Bebeto. Hasta que... Más que Romario, incluso. Tal vez a la par del rival. Pero sí, yo creo que está ahí, ¿no? Incluso Dani Alves. Sé que es Dani Alves muy polémico. Aunque ya la verdad no sé qué fue de su caso, ¿no? Pero igualmente Dani Alves es una leyenda del fútbol. Cafú, Roberto Carlos. Pues que, amigo, hay muchos. Sócrates. Es que, amigo... Bueno, Sócrates no está en el PES, ¿no? Cookstore solo está en el... En el FIFA, ¿no? Digo, sí, en el FIFA, ¿no? A ver, Xavi. Bebetenbauer. Tiene que defender, amigo. Bien ahí. Se la pasa Lampard. A Xavi. Xavi la caga. Xavi. Xavi es malísimo. Xavi, por favor, señor Xavi. Mañana juega el Barça. En la vida real. Contra el Girona. Ojalá y lo puedan ganar, amigo. No sé. Ojalá y lo puedan hacer. Con la cantidad de jugadores. Así que... No, nada. Pasa nada. Tranquilidad, amigos míos. Que tal vez remontamos en la liga. En la liga de España. Devuélvanme el oro. Bien ahí. Maradona, 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 Maradona. No, Maradona, no. Maradona no estaba inspirado, amigo. La mano de Dios no estaba inspirada. Maldini, por favor, Maldini. No te la puede meter este tipo. Aquíeme. Aquíeme. Por favor. Dios santo, tienen que atajar. Por favor. Grande, al palo, al palo, al palo. Nos hemos salvado, pero fue amigo. Nos metían el gol y era una vergüenza. Bueno, disparos a puerta cero ellos. O sea, tampoco es que fueran tan complicados. Pero creo que podemos sacar a alguien o meter a alguien. Podemos meter a Messi. 1 a 0. Leoneau, Messi. El grande Messi va a entrar. Sale. Mbappé. Entra Messi. Vamos Romario. Maradona, Maradona, Maradona. Por Dios, Maradona. Tiene pinta de que Maradona y Cruyff van a ser los que más van a tardar en marcar gol. Incluso yo te diría que... No, Bebeto ya marcó, ¿eh? ¿Y eso qué es el Bebeto que conseguí gracias a la tienda? Porque yo ya tenía Bebeto, ¿no? Pero era el Bebeto leyenda normal, digamos. Y este era como el icono. O bueno, el icono impulsado, ¿no? Así era. En su tiempo, ¿no? Ahora ya no hay impulsos. Pero en su tiempo era así. Si, digamos, tú tenías a Messi del Barça, tenías que ponerte la equipación del Barça. Y Messi obtenía uno o dos puntos extra en su valoración. Lo cual era bueno. Lo mismo pasaba con los del Bayern, los de Manchester United. Y así, o sea, estaba bien, ¿no? Era un poquito feo porque, digamos, si no tenías ningún icono de tu equipo, pues... Tener que cambiarte y ponerte del Manchester United, digamos, estaba feo. En mi caso, yo tenía más del Juventus. Yo tenía Pirlo. Digo, no. Tenía del Piero a Cristiano. Porque en ese momento era Cristiano de la Juve. Y tenía a... Ay, ¿quién más? No era Nebet, no. ¿Quién era este jugador? No, creo que tenía solo esos dos. Después obtuve otros dos del United. Y así. Del Barça solo tenía a Maradona y a Messi. Pero... Pero sí. Ah, claro. Del United tenía a Scholes, amigo. Tenía a Scholes. Eh... Lampard. No, no, no. Lampard no cuenta de eso. Pero bien, hemos marcado golito. Muy bien. Ha sido un buen... Gol. Un buen gol. Tranquilito. De Rivaldo. Nuestro querido amigo Rivaldo. Ah, vamos, Roberto, por favor. Quítasela. Xavi, Xavi, Xavi. Bien. Andrés Iniesta. Se la pasa Romario. Romario para Iniesta. Iniesta es un tonto. Pero qué tonto que es Iniesta. Tenemos muy, muy en la vaca. Deco, Kluivert. Kluivert. Eh... Guardiola. Aún no lo es recontratado. Al Pep Guardiola. Ay, por favor. Luis Maximiliano o lo que sea. Bien ahí. Xavi. Xavi. Bien ahí, Xavi. Romario. Maradona. Ah, por Dios. Amigo. Albert. El Albert es un... Se empanchó ahí. Vamos, Puyol. Dios santo, nos mata. Nos mete... No, no, no. Por favor. No, no. Ah, ¿por qué? Nos metieron gol. Nos metieron gol. ¿Quién nos metió? Leo va... Va pistado. Va pistado. Fue amigo. Nos han metido gol. No, no se preocupen. No nos van a remontar. No nos van a hacer nada. Se la metemos a Romario. Romario para Messi. Messi. Messi se desborda. Messi hacia atrás. Messi... Messi está muy tapado. Messi gol. Messi gol. Dios santo, Messi. Iniesta. Iniesta. Iniesta de rebote. Bien. Grande, Iniesta. Grande, 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 grande. Grande, mi calvo. Max y... No sé qué. ¿Cuántos ha marcado Iniesta? Creo que ya ha marcado dos o tres goles, ¿no? En todas las jornadas que vamos. Está bien, ¿eh? Está... Está respondiendo. Correctamente, ¿eh? Fade que amigo, el rebote que ha dado el portero. Era gol de Messi. Era gol de Messi. Pero Iniesta estaba bien. Es lo que quiero. Quiero sangre. Quiero corazón. Quiero entrega, amigo. Aquí no es para rascarse los huevos. Bien ahí. No como en la vida real, ¿no? Que... Hasta Lewandowski se rasca los huevos. En la vida real. Ok. Tenía mi Lewandowski de 101. Pero venció el... El contrato. Y además pasó... Antes de que pasara la actualización y todo. Si... Hubiera sabido que iba a... Recontratar por dinero. O sea, por GP. Si lo hubiera dejado. Pero por tickets. No lo veía factible. O sea, era muy caro. Además que no lo valía. Porque Lewandowski sigue existiendo en el juego. O sea, puedes obtenerlo en algún momento. Casi. Casi. Casi, amigo. Casi. Ok, ok. No, ganamos. Yo creo que ganamos. No sé, que aumenten 6 minutos. O 8. O algo así. Ok, vamos ahí. Aquí no hay ni... Alargue, ni penales, ni nada. Así que no... No se preocupen. Bueno, es formato liga, ¿no? Ronaldinho. Romario. Romario. Es un gordito. El santo Xavi. Xavi para Puyol. Puyol. Grande Puyol. Tenemos la última del partido. Ah, no me cortes. Amigo, no me cortes. Estamos bien. Grande Romario. Roma gol. Romario. Ha sido el MVP de la jornada de la fecha de todo. 3-1, gente. 1-3, bueno. Hemos ganado. 6 disparos, nada más. Vamos a darle. Vamos a darle contra el Vallecas, que tal vez es el... Valencia, ¿no? O es el Sevilla. O el Atlético de Bilbao. No sé, a ver qué equipo será este. Unai López. No sé, a ver. Se la pasamos a Verkamp. Verkamp. Bien. Amigo, gol en el minuto 1. Minuto 2. Bueno, minuto 1. Verkamp le metió por donde no quiere. Por el hoyito de abajo. Bien ahí Verkamp. Muy bien ahí. No, es que la defensa se distrajo, amigo. Y el portero no sale. No sale el portero. El portero no le sabe. Bien, vamos a darle. Gol de Verkamp. Que bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Y ochenta y tantos repitiéndole rarezas, ¿no? Ya sea leyenda, ya sea épico, ya sea icono, no sé. O impulsado, no sé cómo se le dice ahora. Neymar. Vamos de Brownie. De Brownie, por favor. Verkamp no se lo puede quitar. Ronaldinho tampoco se lo puede quitar. Vamos, 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 Maldini. Maldini está en todas, amigo. Cafú. Grande Cafú. León al Messi para Ronaldinho. Ronaldinho se la pasa a Messi. Messi para Cafú. Cafú para Ronaldinho. Bueno, no, para Messi. No, la ha empancado. Dios santo, ¿por qué? Maldini, Maldini, Maldini. Amigo, por favor. Roberto, Roberto, Roberto. Grande Roberto. Se la pasamos a Xavi. Ay, no. Bueno, bueno, Verkamp. Se la pasa a Xavi. Xavi no dispara por disparar. Bueno, no importa. Sacamos. Saque. Bueno, no. Vamos a darle. E de manos. Lionel Messi para Ronaldinho. Ronaldinho quiere escapar, pero no lo puede lograr. Maldini tiene que quitarlo. Bien, Xavi se la pasa a nadie. Xavi ha tardado una eternidad. Maldini viene ahí, bien, bien. De Bruyne defendiendo como siempre. Un crack de Bruyne. Se la pasa a Ronaldinho. Ronaldinho no se la pasa a nadie. Porque está haciendo una molestia la defensa, amigo. Beckenbauer se la pasa a Maldini. Bueno, no, Ronaldinho. Ronaldinho se la pasa a Messi. Messi se la pasa a Ronaldinho. Ronaldinho se la pasa a Cafú. Y Cafú se la pasa a tu abuela. Bien hecho. Mal hecho. Pero sacamos córner. Vamos a darle. Saque de esquina. De Bruyne. De Bruyne para Messi. Messi no saca nada. Por favor, amigo. Ah, qué mal. A ver si esta vez lo podemos hacer mejor. Tal vez a Roberto o a Messi. Neymar. Neymar no. Ah, por favor. Pasa la Maldini. No importa, no importa. Neymar no ha metido ni un gol, ¿no? Creo que no. Creo que no ha marcado. Estoy medio perdido con quién. Cuántos goles han marcado y todo. De Bruyne. De Bruyne. Gol. No. Creo que tenía mucha fe en ese disparo. Pero no. No pasó nada. Amigo, me incomoda mucho el 1-0. Con 2-0 me relajo un poco. Pero con 1-0. Bien ahí, Maldini. Hacemos la finta. Hacemos todo. Cafú. Ah, Cafú. Bueno, no importa, no importa. Se la pasamos a tu madre, ¿eh? Messi. Ah, Messi otra vez. No importa, no importa. Igual, tenemos la posesión. Tenemos todo. Y el césped está bajito. No hay mucho sol. Creo que se puede ganar. Vamos a darle aquí, Xavi. Ah, por favor, Xavi. Eres un... Eres algo que no puedo decir. A ver, vamos a ir aquí, Xavi. Por favor, alguien quite el balón. Ven ahí, Beckenbauer. Robertinho se la pasa a Neymar. Neymar para Xavi. Neymar para Robertinho. Robertinho, Robertinho. De Bruyne, digo, Bergkamp. No importa, no importa, amigos. En la siguiente lo vamos a marcar. Vamos a marcar un gol. No se preocupen, vamos a marcar. 6 disparos a puerta. 7 intentos. Y los otros 0, ¿no? A ver si esta vez lo podemos hacer mejor. Messi, no. No, Messi, no. Ronaldinho tampoco. Nadie quiere quitar el balón. Nadie puede quitar el balón. De Bruyne sí se la quita. Ronaldinho. Vamos, por favor, amigo. Bergkamp. Se la pasa Ronaldinho. Ronaldinho. Para Messi. Messi no puede escapar de la presión. Y... No marcamos gol. No marcamos, no marcamos. Estaban cerca, ¿eh? O sea, tú te lo pensabas, pero estaban cerca. Para aquí, de Bruyne. Ah, que tampoco, amigo. Qué pesadilla de gente. Pero qué pesadilla. Maldini, por Dios. Por Dios, amigo. No, que no mete un gol, amigo. Vamos, Roberto. Roberto, Roberto. Roberto grande. Xavi. Ronaldinho. Ay, por favor. Ah, Dios. Eso no es amarilla. Es amarilla, amigo. El árbitro está comprado. Eso era amarilla. Me jaló. Me jaló, amigo. Bien. Para Neymar. 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 ¿Por qué? ¿Por qué Neymar? ¿Qué eres malo jugando? Que sí, que ya lo sé. Xavi. Por favor, Beckenbauer. A ver, Xavi. Te voy a cambiar porque me estás enojando. Ronaldinho. No se la pasa a nadie. Dios santo, quítenlo. Hay que hacer cambios, ¿no? Yo creo que hay que hacer cambios. Xavi. Verkann. Ronaldinho. Dios mío, tiene que estar más atento, hijo. Ay, por Dios. No, amigo. Está horrible el partido. No puedo acercarme. No puedo hacer nada. Mucha defensa. Mucho paripeo. Mucho. Mucho todo. Xavi. Ah, Xavi. Amigo. Y si palazón. Ah, el y si palazón. No es el rayo vallecano este equipo. Ese es el rayo vallecano, ¿no? Ahora que lo pienso. Ah, dale ahí. Cafú. Para el coso este. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque easy palazón. Me suena que es del rayo. Ok, vamos aquí a darle acá. Verkann. No se la pasa. Se la pasa. Ronaldinho. Gol. Grande el niño. El brujo. 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 Grande Ronnie. Buen gol. Estábamos muy... Es que estábamos muy deseosos del gol, amigo. Ronaldinho. Todo el estadio se para y le aplaude. Bien, hemos ganado. Bueno, al menos lo estamos... Tenemos todo para ganar. Ah, bien ahí. Muy bien enganchado, amigo. Estábamos... Estábamos complicados, ¿eh? 2-0, minuto 79. Neymar se va. Entra Mbappé. Por aquí sale Verkamp. Entra Haaland. Sale Messi. Entra Cruyff. Sale De Bruyne. Entra Andrés Iniesta. Por favor, quítala. Por favor. ¿Qué me vienes a hacer eso? A ver, vamos aquí. Haaland. Ronaldinho. Se la pasa a Cruyff. ¿Gol Cruyff? Cruyff-Gol. Cruyff-Gol. Grande Cruyff. Primer gol, creo, de Cruyff, ¿no? Viene ahí. Muy bien, la verdad. Grande Cruyff. Muy, muy, muy bien. Sobre todo porque esto da ánimos en que marque más goles con el tiempo. Porque a veces los jugadores cuando no marcan gol son un lastre en juego. Pero apenas marcan gol ya, los siguientes partidos jalan el juego. Los jugadores se vuelven buenos. Se hacen de todo. Y es como que le mete más espíritu de lucha, ¿no? Internamente, ¿no? A ver, se sale Ronaldinho. Entra Rivaldo. Yo hubiera puesto tal vez otro juego. Pero no, está bien. Rivaldo. Beckenbauer. Maldini, Maldini. Podría hacer cambios en la defensa. Pero no veo una mejor defensa que Beckenbauer y Maldini, ¿eh? Mbappé para Haaland. Haaland. ¿Haaland gol? Haaland gol. Grande Haaland. 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 Bien hecho. Pide disculpa a Haaland porque dice tremenda cogida. Tremenda domada. Usted ha sido domado por el club. Fútbol Club Barcelona. En el juego porque en la vida real. Puede que no. En la vida real estamos sufriendo. Y creo que vamos muy, muy mal en la tabla de clasificación de la liga. Y en la Champions, olvídate que viene el Bayern, viene el City y nos humillaba. Pero en el jueguito vamos bien. Barcelona 4, Rayo Vallecano 0. Jornada 7. Usted ha sido domado. Roberto Carlos festeja y alienta al público a que se quiten la ropa. Nueve disparos, ¿eh? Nueve disparos. Bien. Vamos a darle jornada 8 contra el Getafe. Fútbol Club Barcelona Getafe. El Getafe es un rival muy complicado. Incluso en la vida real. Y estamos jugando en su casa. Somos visitantes. Maradona. Maradona se la pasa. Al señor Mbappé. Mbappé para Messi. Messi no. ¡Oh, Dios, amigo! Bueno, bueno, bueno. Es el principio. Calma, gente. Mucha calma. Roberto Carlos. Barry. Maradona. Ay, Maradona. Vamos con Lampard, por favor. ¿Sabe quién debería ser una leyenda del fútbol y que no está en el juego? El Kun Agüero. El Kun Agüero debería ser leyenda. O icono, lo que sea. Pero ya debería estar en el juego. Ya ha pasado mucho tiempo de que no está. Buffon también. Que hay varios, ¿eh? Hay varios. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Mbappé. Ay, Dios, Mbappé. Mbappé no la puede marcar. No importa, no importa, gente. Se puede, se puede. Vamos a intentarlo. Hay que meterle ganas. Hay que meterle corazón. A la situación. ¿Podría sacar David Zoria? Ok. Maradona. Mbappé. Kylian Mbappé. Lampard. No. Es que no. Es que no, amigo. Maldini. Maradona. Mbappé. Ay, Dios. Ay, Dios con Mbappé. Mbappé. Maradona. Maradona. Maradona gol. Ay, al palo. Al palo, amigo. Maradona. Ay, Dios santo. Amigo, por favor. ¿Cómo le puede dar al palo? ¿Cómo puede fallar? Maradona no tiene el día. Lampard. Mbappé. Cristiano. Sí. No, no es sí. No, está muy mordido. Ni el rebote podemos llegar. Vamos, Roberto. Que también tengo a Lizarazu y a Irwin. Los cuales pueden entrar del lateral izquierdo. Bueno, también Maldini, ¿no? Oh, amigo. Pero eso no es amarillo. Amigo, me están robando. Me están robando. Mirá la falta que le hicieron a Barri. Esa falta. Eso es una amarilla, amigo. Es una amarilla. Es un robo. Una estafa. Lampard. Por favor, amigo. Están defendiendo como unos cracks ahí. Oscar Rodríguez. Diego no sé qué. Vamos, Maldini. Imagínate que estos randoms están compitiendo contra un All Stars. Un All Stars. Ni uno solo de estos jugadores es malo. Barri. Grande Barri. Grande Barri. Muchos dicen, no. ¿Cómo vas a comprar a Barri? ¿Cómo lo vas a comprar? Amigos, 5.000 puntos. Buenardo al Barri. Buenardo. Leyenda del Manchester City. Leyenda, eh. Y es muy bueno, eh. Fuera de broma. Es muy bueno. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación. Grande Barri. Puyol. Mbappé. Messi. Y Maradona. Todos juntos. Bien, ahí. Se lo marcamos. Barri. Buen disparo. Buen disparo. Mucho corazón. Mucha entrega. Sí. 1-0. Vamos a ver. Vamos, Messi. Maradona, quítalo. Por favor, amigo. Ah, qué pesadilla con los pases. Que el fútbol no se gana con la posición. Ay, por favor, vamos a ir. Que tiene que ser vertical, hijo. Por favor, quítala. Maradona. Messi. Ah, amigo, me quieren comer. Me están comiendo. Me están comiendo, amigo, porque hasta los rebotes le van. Por Dios, amigo. ¿Qué? ¿Me vas a sacar amarilla, mi hijo de...? Hijo de tu madre. Calvo. A Barri. A Barri lo tumbaron al suelo, eh. Y nadie sacó nada. Nadie protestó. Maradona le da un empujoncito a ese pelado y... Y poco más no me sacan roja, eh. Maldini, grande Maldini. Amigo, el árbitro es un comprado. Y también los comentaristas. Porque yo he visto muchas veces goles que he marcado. Y lo festejan y todo, ¿no? Dicen gol y toda la onda. Pero me meta un gol el rival. Dios santo, poco más no se ponen a... A gritar como unos locos, unos degenerados. Los comentaristas, amigo. Amigo, todo en nuestra contra. Todo en nuestra contra. A ver, ¿vamos a darle? Hasta la prensa, amigo. ¿Qué tanto? Aquí, eso sí le hace falta. Una previa, una rueda de prensa, algo así. Estaría bonito. Ojalá para las siguientes. Bien ahí. Primera parte, 1-0. Estamos muy mal. Amigo, cuatro disparos a puerta. Siete intentos. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Deberíamos estar goleando. Vamos a darle. Y mira que Barri ha metido con mucho corazón, eh. Vamos aquí, Lampard. Roberto Carlos. Es muy pequeñito para este mundo. Roberto se la pasa a Cristiano. Cristiano no puede pasársela a nadie. Cristiano estaba muy incómodo, amigo. Barri. Pujol, Pujol. Bueno. Mucha fantasmeada. Y yo no sé por qué subió Pujol. Yo no le dije que suba. Ok, vamos a ir por acá. ¡Quítala! Por favor. Bien ahí. Ay, Dios mío. Roberto Carlos. Messi. Maradona. Ay, amigo, por favor. No puedes fallar tantas. No puedes fallar, amigo. Ay, vamos a darle. Y este también se tarda lo suyo. Qué asco me da el Getafe. Hasta en la vida real me da asco el Getafe. A ver, vamos a darle aquí. Barri se la pasa a Mbappé. Mbappé se la quiere pasar a Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Maradona. Ay, Dios, Maradona. Maradona no es su día. No es su día. Me lo están comiendo horrible a Maradona. Pujol. Messi. Messi, Maradona. Maradona se la quiere pasar a alguien, pero no puede. Ay, amigo, por favor. Y me la para el portero. Me la para. Me la tiene parada. Beckenbauer. Ay, no importa. No importa. Oliver Kahn. Sal gordito. Bien. Ay, pero no tan fuerte. Messi. Pujol. Pujol. Messi. Messi. Creo que Pujol está en el lateral derecho, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Ahora que lo pienso. Creo que por eso está ahí. No, nos van a comer. Hazle falta, hazle falta. No, Maldini, Maldini, Maldini. No, es gol. Es gol de ese. Nos hemos salvado. Nos hemos, no, no, no. Nos hemos salvado de Carles Saliña. Creo que Carles Saliña era el que jugaba, ¿no? Hace tiempo con nosotros. Que luego lo vendimos y todo. Pero pensé que fue a la nave. Es uno de sus equipos. O tal vez se fue, ¿no? Ok. Cristiano Ronaldo. Y buscar el empate. Messi, por favor, Messi. Messi y Cristiano están también comidos. Ambos no han hecho nada. En realidad toda la delantera no ha hecho nada, amigo. Barry. Imagínate que Barry ha marcado gol. Barry está en un buen momento. Pero es que el equipo no puede. No puede permitirse esto, amigo. En cualquier momento nos marcan gol. Y las risas. Y las risas. Pero ha... Pero ha... Hijo de... Ay, Dios. Maldito, maldito... Dios. Ay, ¿por qué? No se han empatado. ¿Qué minuto es? ¿80? 85, amigo. No tengo nada de tiempo. Hay que marcar sí o sí. Ronaldinho. Iniesta. Iniesta. Haaland. Haaland, por Dios. No puede ser. Haaland. Amigo, solo su pito estaba adelantado. Por Dios. Y estos rompehuevos van a pasarse. Van a hacer muchos juegos de posesión. Y se va a terminar en 1-1. Dios, amigo. Qué mal, eh. Pésimo. Tiene que presionar. Haaland. A ver, por favor. Tiene que presionar. Vamos ahí. Haaland para Ronaldinho. La última del partido. Tengo que marcar gol. No. No estaba adelantado. No, amigo. Hijo de... Si estaba adelantado. Si estaba adelantado. Hemos perdido. Bueno, no hemos perdido. No, hemos empatado. Pero... Eso nos compromete. Hemos perdido 2 puntos. 2 puntos, amigo. Dios. Qué asco. Qué decepción, amigo. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero no se pudo. No se pudo. Y... Yo creo que es algo que va... Disparos a puerta. 1. Maldita sea, amigo. Maldita sea. Hemos vivido sentido disfrutado. Bien. Vamos a darle jornada 9 contra el Atlético de Madrid. Vamos a recuperarnos de esa mala racha. De él. Tremendo batacazo que nos metimos ahí contra el Getafe, amigo. Iniesta. Ronaldinho. La pierde, la pierde Ronaldinho. Momento clave. Barcelona, Atlético de Madrid. No nos podemos permitir esto. Molina. Por favor, se la tenemos que quitar a Marco Llorente. Bien. Grande, grande, grande. Hay que cuidarnos de Griezmann. Que Griezmann es el mejor. O sea, Griezmann en el Barça era un asco. Pero en el Atlético, ¿cómo juega el francesito, eh? ¿Cómo juega el francesito ahí? Se la pasamos a la... Amigo. No. Pocas ganas. Dios santo, hay que cuidarse de... Bien ahí. Maldini. Iniesta. Perkamps. A ver, Andrés Iniesta, Lampard. Casi, pero no. Casi, pero no. Ah, amigo. Si tan solo pudiéramos hacer un gol tempranero, desbarataríamos a todo. Pero vamos, O'Black. El O'Black, ¿cómo se la piensan, no? Bien. Griezmann es pequeñito, eso es lo bueno. Ok, Haaland. Messi. Uf, amigo. De Paul. Hay que hacerle una falta a De Paul. De Paul es peligroso, amigo. Peligroso el De Paul. Beckenbauer. Roberto Cardos. Iniesta, por Dios, Griezmann. Respeta a tus mayores. Dios, no puede ser. No puede ser. Este partido va a estar complicado, ¿eh? Tal vez lo ganamos 1-0. Ay, casi. Lampard. Lampard. Se la pasa a Lionel Messi. Lionel Messi para Ronaldinho. Diño. Diño para Haaland. Haaland. Cruyff. Lampard. Dios, no se le puede pasar a nadie, amigo. Cruyff. Se la pasa a Robertinho. Carl. Amigo. Beckenbauer. Beckenbauer. Cruyff. Haaland. Haaland, por favor. El rebote. Messi. Grande. Dedicado a la afición, amigo. Come de los huevos, Atlético. No tenés ni una Champions. ¿Sabes quién tendríamos que meter para jugar contra el Atlético? A Cristiano. Pesadilla para el Atlético, el Cristiano, ¿eh? El Madrid está sufriendo con un gol en el arranque. ¡Pum! Dale bien. Buen gol, ¿eh? Que sí. Que es de rebote. Que sí. Bien, vamos a darle. Cruyff. Vamos, Cruyff. Vamos, vamos ahí. Maldini. Haaland. Messi. Messi para Ronaldinho. Ronaldinho para Haaland. Haaland la tiene que retroceder. Se la tiene que pasar a Messi. Messi, Messi. No. Tan cerca y pero tan lejos, amigo. Maldini. Maldini. Grande, Maldini. Iniesta. Ronaldinho. No. Haaland. Pásala, pásala Haaland. Haaland. Dios santo. ¿De qué te sirve ser tan grande para...? Bien ahí. Iniesta. Cruyff. Ronaldinho. Casi gol. Fue amigo. Era buena, ¿eh? Era muy buena. Muy, muy buena. Si tan solo lo hubieran marcado. Haaland. Nada. Nada. Haaland. El Haaland no sabe. Jean Oblak. ¿De qué país es Oblak? Creo que es francés. O es algo. O es Bélgico. O sea, es de Bélgica. Bélgico. No sé de qué país es Oblak. Creo que es francés, ¿no? A ver. Andrés Iniesta. Amigo, Haaland. Messi. Messi para Haaland. Haaland. Oh, Dios santo. Haaland. No hay físico. No hay nada, amigo. Cómo nos comía el rival. Cómo nos comía bien. Bueno, menos mal. Fútbol Club Barcelona 1. Disparos a puerta 2. No han hecho nada los del Atlético. Cero goles. Voy a poner a Cole. Porque no ha jugado. Y quiero que se vea bien. Andy Cole. Leyenda del fútbol. Del fútbol africano. Viene ahí. Beckenbauer. No está Ococha, ¿no? Porque Ococha también es muy bueno. Ococha creo que yo lo usaba en el FIFA. A Ococha. Ay, vamos a darle. Yo usaba. A ver. Yo usaba a Ococha, Sócrates, Ronaldinho, Maradona. Y usaba a Beckham. A Beckham en el FIFA. Me refiero. Beckham. ¿Y quién más? ¿Quién más? Tenía otra leyenda. No tenía muchas. Tenía pocas. Pero tenía, ¿eh? Tenía a... Dale, dale. Bien. Tenía. No me acuerdo quién más era. Creo que era... Roberto Cardos creo que tenía. Si no me acuerdo. Si no estoy mal. Vamos, Pujol. Bien. Se la quita. Ronaldinho. Se la pasa para Cruyff. Se la pasa Ronaldinho a Nicole. Ay, por Dios. Estabas adelantado. Yo no... Yo no lo vi. O sea, que es muy eufórico y no... No se ve muy bien cuando lo pasa y todo. Pero no hay problema. Pujol. Cafu. Es normal que entre Cafu, amigo. Pujol no... No estaba dando el ancho. A ver... Por favor, quítala. Quítala bien. Se la pasamos a Ronaldinho. Ronaldinho para Cole. Cole. Ay, casi. Al palo le hemos dado. Amigo, le hemos dado al palo. Horrible. No quiero otro empate. Por favor. No me importa. Hay que hacerle falta. Ah, Dios. Gol de Griezmann, ¿no? Ay, qué salvada. Tremenda salvada de Roberto, amigo. Grande Roberto. Cierto. Ok. Xavi. Ufa. Entró Memphis. Y la rata de Memphis Depay, ¿eh? Imagínate, Depay y Griezmann. Vaya jugadores. Si no estoy mal, por culpa de Depay, o sea, de Memphis, Aubameyang no pudo seguir en el equipo. Por culpa de ese tipejo ahí. Y Aubameyang, ¿cómo lo extrañamos en el equipo? Es más, yo te diría que Aubameyang le metía más ganas que Lewandowski, Jao Félix, más que Ferran. Es que realmente Aubameyang era muy bueno en el equipo. Es una pena que se haya ido. Y no solo Aubameyang, también Luke de Jong. Luke de Jong, Aubameyang. Jugadores que se le extrañan. Incluso te diría hasta que sí. Te diría que hay varios jugadores que era una pena que se fueron. Porque creo que le sumaban al equipo. Incluso aunque no fueran goles o fueran asistencias. Le sumaba como más familiaridad, más corazón. No sé. Es medio difícil de decirlo. Pero creo que sumaban. A ver, vamos aquí. Banzofón Aldiño. Estamos muy comidos. Amigo. Por favor, quítasela. No nos va a marcar este gordo. Ay, no, por Dios. ¿Por qué? Bien, ahí, quítala, quítala. Bien. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la lanzas ahí? Hijo, tienes que despejar hacia adelante. Ay, por favor. Se fue Cruyff y entró Mbappé. Está bien que entró Mbappé. Se fue Ronaldinho. Entra De Bruyne. Decisión sabia. Sale Griezmann y entra Ángel Correa. Ángelito Correa. Ok, Reyna. Vamos, vamos, vamos. Cole. Retrocede, hijo mío. Retrocede. No. Vamos, que se le puede bien. Grande Andy Cole. Marcamos, amigo. Muy bien. Legenda del Manchester United. Versión épica. De Andy Cole. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que lo tengo en épico. Lo tengo en icono, digamos. Y lo tengo en leyenda. O sea, en las tres versiones. La amarilla, la rosadita y esta como verde. Como el jugador que más me ha salido. Pero está bien, ¿eh? Es buen jugador, ¿eh? Lástima que también se cansa un huevo este tipo. No dura mucho. Tiene la resistencia justa. 90 más 5. Wow, hemos ganado. En el último minuto lo hemos marcado. Fácil. Se me hizo muy rápido este partido, amigo. Ahí estamos viendo a Koke. Llorando. Viene ahí el equipo. Hacieron lo necesario. Hacieron lo justo. Lo oportuno. Hicieron todo en lo medido. 2-0. No ha disparado a puerta, amigo. Lo hemos destrozado con la defensa. Bien. Vamos a darle último partido de esta noche. Barça Mallorca. Jornada número 10. 10, 10, 10. La noche del 10, amigo. Ay, por favor. Ay, no hay que empezar mal. No hay que empezar nada mal, por favor. Robertinho Carlinhos. Robertinho Carlinhos se la pasa al Neymar Sinio Jr. Neymar Sinio se la pasa al viejito de Andrés Iniesta. Iniesta. Haaland. Bueno, yo digo, Luis Figo. Luis Figo, gol. Grande Figo. Que sí, que el Figo es un traidor. Que sí, que ya lo sé. Pero Figo no tenía la culpa. Era de su agente y de Florentino. Creo que Florentino era en esa época, ¿no? El presidente del Madrid. Y como que lo convence y como que hace algo para que, bueno, él vaya, ¿no? Del Barça en Madrid y toda la onda. Y yo creo que a día de hoy, Figo, no diría que está arrepentido, pero sí diría que es como que, ah, no le gusta mostrarse como jugador de un equipo, sino jugador como de Portugal. O sea, siempre, o algo es lo que he visto, es como que él se siente más jugador de su selección, o sea, de Portugal, que jugador del Barça, del Madrid o de cualquier otro equipo. Entonces, pues, como que sí le joden, ¿no? O sea, sí le afectó el hecho de haber sido del Barça al Madrid. Sobre todo porque la afición se pasó un poco, yo creo. Pero es que también está un poco feo de que se vaya ese equipo. O sea, yo creo que no está mal si, digamos, que tú vas del Barça y te vas, no sé, al, al, qué sé yo, al Monches Black, a ese equipo, o al Norwich, o cualquier equipo, ¿no? Te digo. Y luego de, luego te vas, no sé, al Madrid. Yo creo que como que no hay tanto enojo, pero que directamente se vaya. Sí, sí. Darder, ¿quién concha es Darder? Nadie le ubica, nadie sabe quién es. Vamos, Jalan. Jalan, no, por favor, Neymar. No. Pero qué ganas de cagarla. Dios santo. Pero qué idiotas, amigo, que somos. Ah, ¿por qué le hemos fallado feo, eh? Estamos empatados. Neymar. Grande, Neymar. Primer gol de Neymar. Al Judo Brasil. ¿Cómo dicen en la televisión brasileña? ¡Aro gol! ¡Aro gol! Algo así es, ¿no? Y luego hacen un sonidito, como un silbido, algo así en la tele. Dicen. ¡Gulazo de Neymar! Y algo así hacen, ¿no? Está bien, está bien, eh. Bueno, no, vamos a verlo. Ya lo hemos visto. Bien, 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 bien. Hay que tranquilizarnos y... Y yo creo que podemos ganar. Yo creo que podemos ganar. Porque a veces hay partidos y partidos donde puedes ganar o empatar contra el más random. Cómo nos pasó contra el Getafe, amigo. Me da una bronca lo del Getafe. ¡Ay, Jaland! Retrocede gordito. Neymar. Bueno, también nos estábamos entusiasmando. Le teníamos un poquito más de feo. No importa, no pasa nada. Tampoco es como que lo hubiéramos hecho tan 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 mal. Hicimos la filigrana y lo hicimos... No, es un gol. Lo hemos fallado. Pero si lo recuperamos. Lo puedo mandar en largo. Y Jaland se la manda. Ah, De Bruyne. Digo, Roberto Carlos. Dios. ¿Cómo salen, no? De la presión. No, no, no. Muy mal para hacer. Muy mal para hacer. A ver. A ver. Ponernos un poquito de acuerdo. Maradona. 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 Quiero ser un... ¡Ah! Nada que ver. Ha sido una locura. Una pena. Una desgracia. Y ni está Roberto Neymar. Nada. Nada, amigo. Se la pasamos a Puyol. Roberto Carlos. Ah. Y ahora se viene el contato. Por favor. Estamos mordidos aquí. Estamos comprometidos. Puyol pasa la... Oliver Kahn. Oliver Kahn. Grande Oliver Kahn. Se la pasa. Neymar. Neymar. Andrés Iniesta. Maradona. 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 Mira. Amigo, eso no es un penal. Eso no es penal. Ni siquiera es amarilla. No es repimienta. No es nada. Me están robando. Eso era penal. Le jalaron a Maradona. Le jalaron. Su ropa. Grande Figo. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Pero amigo, me robaron. Me están robando. Me robaron un penal en mi cara, amigo. Porque Maradona no se cae de solo. Lo agarran y de ahí recién. Pero bueno, como parece que como no tenemos plata para comprar árbitros. Pues como el Mallorca tiene sus amigos de la prensa y el Madrid seguramente ha metido mano. Pues bueno, no nos jodemos, ¿no? Ay, no. Por favor. Beckenbauer. Se la pasamos a Neymar. ¿Tenemos tiempo para un gol? No, no tenemos tiempo. Bueno, medio tiempo. Que salgan las chicas. Como en el fútbol americano, ¿no? Que salen las porristas y hacen sus cosas, ¿no? De hecho, ¿sabes? Bien, a ver, Iniesta. Maradona, Haaland. Uy, no. Te la tenemos metida ahí. Se la metemos gol. Grande. Haaland. A Haaland. Hace un Haaland. Filo. Maradona. Puyol. Lampard. Haaland. Neymar Jr. Grandes, 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 ¿eh? Vamos aquí. Un poquito... Un poquito de paciencia. Yo le pido a la vida un poquito de paciencia. Un poquito de café. Un poquito de amor. Dale ahí, Puyol. Puyol. Se la pasa Luis Figo, Luis Figo, Luis Figo, Luis Figo. Se entusiasmó. No todo se puede hacer perfecto, ¿eh? Lampard, Maradona. Maradona para Luis Figo. Luis Figo para Lampard. Luis Figo para Lampard. Creo que lo bicié. Creo que debimos pasarlo a Puyol. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Que Maradona mete gol. No. Creo que Maradona es el que más le cuesta meter gol, amigo. Porque metió Neymar, metió Cruyff. Entonces, pues es el último que le queda, ¿no? Marcar gol. Hasta metió Cole, amigo. Metió Cole en su primer partido. Metió varios Cristiano, Messi. Metió Haaland. Mbappé también metió gol. Mbappé metió, ¿no? Sí, metió gol. Sí, metió gol. Ronaldinho ha metido gol. Rivaldo ha metido gol. Bebeto ha metido gol. Nos mete en gol por la cara. Por la cara. Amigo. Es que esto es una cosa increíble. Bárbara. Metió Iniesta. Metió Xavi. Metió Roberto Carlos no metió gol. Albert Ferrer tampoco. Ninguna de nuestras defensas. Metió Luis Figo, ¿no? Verkamp también metió gol, ¿no? Sí, Verkamp también. Cómo nos cuesta, amigo. Eso es falta. Eso es falta. Clara, falta. Pero no le ponen ni amarilla ni nada. Es como que te digo... ¿Qué árbitro, hijo de su madre? Cafu. Maradona se fue. Es que es normal, amigo. Se lo merendaron todo el partido. Digo, no. No hay queja. Bueno. La tenía ahí, ¿no? Pero... Fantasía, fantasía. Mucha fantasía. A ver si podemos marcar un último gol, ¿eh? Vamos aquí. Con esas ganas nunca vamos a meter gol, ¿eh? Luis Figo. Amigo, por favor. No te la quites. Vamos, Luis Figo, ¿no? Jalan. Jalan. Grande, jalan. Pásala, pásala, pásala. Cafu. Cafu. Jesús. Jalan. 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 Casi. Con Cafu hubiera disparado, pero creo que me sentía muy... Muy lleno. O sea, muy tapado por todos lados. Y Jalan. 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 Roberto. No. No, no, no. No lo pudo hacer, Robertinho. Qué pena, ¿no? Hasta ahora no hemos sacado ninguna falta, ¿no? De... Ninguna falta, ni penales, ni nada. Hemos marcado gol de... De esquina, ¿no? O sea, de córner. ¿Por qué no hemos marcado de córner? Ni de córner, ni de... Más cerrazo, ni nada. Qué bueno, no importa. Bueno, queda mucho tiempo. Vamos a tratar de marcar buenos goles en el futuro. Este partido está medio raro, ¿no? 2-4. Resultado engañoso. No sé, amigo. Ah. Por favor. Mañana juega el Barça. Ojalá lo hagan bien. Es un rival complicado. Yo digo que van a perder. O van a empatar, ¿no? Porque yo veo que Cirona tiene lo suyo, ¿eh? O sea, no es por nada que está arriba. ¡Ronaldinho! No puede ser. No puede ser, amigo. No puede ser. La mala suerte. El Barcelona va por... Por favor, que alguien marque gol. Grande. Roberto Carlos. Primer gol de Roberto Carlos. Primer gol. Roberto Carlos. Brasileño. Leyenda del fútbol absoluto. Uno de los mejores laterales de la historia del deporte. Marcando un golazo para el recuerdo. Vamos a darle. También buena asistencia de Xavi. Xavi. Roberto. Se la mete. La lamenta. Y listo. Es un gol para... descontar. ¡Ay, no! Es aquí. Por favor. Por favor. Que nos metan gol va a ser un chiste, ¿eh? Bien hecho. Hemos ganado por ahora. Aquí sería todo. Ha sido una noche increíble. Es una de la mañana. Vamos a darle. Ha sido increíble. Ya saben que estamos en la semana de fútbol. Así que... Nada. Ha sido aquí un placer. Se despide. Así que nada. Vamos a ver. Estamos primeros de grupo. Gracias por ver el video. Y esto es el arenero RPG.